Los Ángeles. Está de vuelta el rodaje de la serie comenzará el próximo año, y se centrará en la figura del rebelde antes de los eventos que ocurren en Rowan. Regresar al universo Star Wars es muy especial para mí, dijo en un comunicado. Tengo muchos recuerdos del genial trabajo que hicimos juntos, y las relaciones que hice durante el viaje. Tenemos una fantástica aventura por delante, y este nuevo y excitante formato nos da la oportunidad de explorar el personaje de forma más profunda, agregó. Dos series de Star Wars y Ego Luna se convirtió en 2016 en el primer héroe mexicano de Star Wars. Que yo sea uno de los protagonistas habla de que el mundo está cambiando, expresó. La plataforma digital de Disney se llamará Disney+, y se lanzará en 2019. Esta es la segunda serie que anuncia la compañía para su propia plataforma tras el anuncio de The Mandalorian, creada por Jon Favreau y también relacionada con Star Wars. Guión con información de F2. Más detalles de Disney+, que saldrá a finales de 2019. Loki con Tom Hiddleston tendrá su propia serie original Cassian Andor. El personaje de Diego Luna en almohadilla Star Wars, Rogue One, tendrá su propia serie Precuela. Emilio Domenech, arroba nanísimo, no gub en ver 8, 2018. ¡Suscríbete al canal!